y ahora nada menos que Doña Francisquita de Vives también estamos en una boda si el añahón el que tenga tinaja que componer que me diga que suba porque yo sé que enmendarla y zurcirla con el punzón ha llegado señora el añahón veinte alfileres doy por un cuarto tienen pellicas para vender y ladillos de ganado agujillas de coser hago por dos cuartos una ratonera vean el surtido de la buhonera cantar a los viejos compro yo la buhonera el añahón vamos a ver lo que pasa en la boda de Vicente mírala por donde llega como la mira la gente pero no me oyes Fernando no puedo oírte cardona para mí no hay derecho ni más ley que esa persona aurora de día estrella de mi cielo Jesús que dos figuras no va a lucir el pelo aurorilla la ventana soberana soberana del bolero no se rinde por solares ni se vende por dinero en la calle del soldado come, duerme y ve come y duerme en la calle del soldado come, duerme y vive sola el que quiera conquistarla pida ver en la cola es verdad que se la rifan quien supiera en el libro leer de un corazón de mujer cuanto la quiere es que adoro el sermón del padre Lucas fue una hermosa pero lata gracias gracias